Hay muchas empresas que adquieren tecnología y llegan a utilizar sólo un pequeño porcentaje de toda su funcionalidad. Y a pesar de mantenerse a la vanguardia con el mejor software, sus usuarios podrían estar desaprovechando ampliamente la potente tecnología que tienen en sus manos, desperdiciando recursos valiosos e impidiendo que la organización alcance los niveles de rentabilidad deseados. Conscientes de los desafíos que enfrentan las empresas en la actualidad, DMD desarrolló un sistema que incrementa sensiblemente las probabilidades de éxito y satisfacción de las empresas que adoptan tecnología, la cual hemos llamado la experiencia DMD. La experiencia DMD ayuda al cumplimiento de los objetivos de tu organización al asegurar al máximo el aprovechamiento de su inversión. Está basada en tres conceptos que, en conjunto, hacen verdaderamente la diferencia entre adquirir licencias y detonar la innovación para elevar la competitividad de tu empresa. Asistencia proporcionada por expertos certificados. En DMD promovemos el aprendizaje orientado a la certificación y a la especialización como una garantía de que nuestros usuarios emplearán el software de forma óptima y con ello alcanzarán la máxima productividad. Promovemos el aprendizaje continuo con nuestros programas de educación a distancia, la mesa de asistencia en tiempo real, nuestra plataforma de recursos en línea y los talleres de actualización permanente. DMD ayuda a que cada empresa desarrolle sus propias metodologías de uso y que el personal usuario reciba los recursos requeridos para una mayor productividad. Antes y después de adquirir una tecnología, la experiencia DMD se asegurará de que recibas la asesoría consultiva que hará de tu personal un equipo excelente y listo. Y aprovechará las mejores prácticas que detonan la innovación. Cobertura local en todo momento. DMD cuenta con más de mil clientes satisfechos distribuidos en todos los rincones de México, entre los cuales se encuentran las 400 manufactureras más importantes, así como cientos de medianas y pequeñas empresas interesadas en aumentar su productividad a través de una ingeniería y diseños más innovadores, óptimos y eficientes. Nuestra amplia experiencia nos permite brindarles una asistencia integral que les ayuda a seleccionar la mejor solución, a implementarla de forma exitosa y obtener siempre el máximo aprovechamiento. Para atenderlos contamos con personal de consultoría, entrenamiento y soporte que actúa de forma local en cada ciudad, así como una mesa de asistencia remota en tiempo real, un equipo de especialistas de soporte de segundo y tercer nivel, así como el totalmente nuevo portal de recursos en línea, el cual ha sido equipado con guías, tutoriales, webinars, videos, blogs, noticias, calendarios de eventos, descargas y mucho más contenido organizado para que en cualquier momento y desde cualquier lugar puedan acceder a la información que potenciará sus capacidades. Comunidad. DMD promueve la vinculación entre la comunidad de usuarios de tecnología en todo momento. apoyamos a los institutos y universidades de mayor prestigio y a los de visión más vanguardista para que entre todos contribuyamos con el desarrollo tecnológico de México. Fomentamos la colaboración e invitamos a todos a compartir sus experiencias y logros, incentivando la colaboración y la participación en cada región del país, en los proyectos que resaltan lo mejor de cada organización. Únete a la experiencia DMD y descubre cómo detonar la innovación y la productividad de tu organización. DMD, un aliado para alcanzar tus sueños. Una cerveza fría después de una jornada de trabajo puede representar un verdadero momento de paz. Para muchos es ese ratito en que se puede descansar de la montaña de pendientes y preocupaciones y simplemente saborear un rato de tranquilidad. Pero, ¿alguna vez te has puesto a pensar en todo el trabajo que hay detrás de tu cerveza? ¿Cuánta gente, esfuerzo, tecnología para que puedas dar un trago más? Acompáñanos y descubre el apasionante mundo que hay detrás de una de las industrias más productivas del planeta. Todo comienza en el campo, la industria agrícola. Miles de años de experiencia para lograr el ingrediente clave, la cebada. Durante generaciones se han ido perfeccionando los diferentes procesos para lograr la mejor cosecha. Pero no solo eso, también se han perfeccionado las herramientas. Para sembrar, regar, nutrir, cosechar y almacenar las millones de toneladas de cebada requeridas para una producción industrial, se emplean equipos, máquinas y componentes inteligentes diseñados con la más alta tecnología de vanguardia. Cada pieza de cada herramienta de la industria agrícola fue alguna vez una idea, que se transformó en realidad gracias a diferentes soluciones integrales, que operan en una orquesta de electricidad y electrónica que fue diseñada con software de gran versatilidad. Miles de millones de piezas, un sistema complejo que se lleva a la realidad gracias a esta increíble tecnología. Con estas herramientas y procesos es posible generar las cantidades industriales necesarias para la producción. Pero ahora viene un reto igual de importante, transportarlas. La industria del transporte es sin duda una de las más apasionantes y complejas que hay en el mundo. Siempre en constante competencia y mejora. Los productores de camiones todos los días están pensando en qué mejoras pueden hacer para desarrollar vehículos más eficientes y más potentes a la vez. No hay duda, este vehículo es una obra maestra. Pero las obras maestras no son el resultado de una idea genial, sino de cientos de ideas geniales. Cientos de mentes colaborando de manera precisa y ordenada para resolver los miles de detalles que hay detrás de una tecnología como estas. Colaborar es la palabra clave. Y hoy en día contamos con aplicaciones para lograr este maravilloso resultado. Imagina una bóveda de información, capaz de organizar tus documentos de manera sencilla, donde cada usuario puede acceder al contenido de acuerdo con el rol que tenga en la empresa, sin necesidad de navegar entre un sinfín de documentos que no están destinados para él. Donde tengas la posibilidad de crear flujos de trabajo para cada área de tu empresa, manteniéndolo todo sencillo y tu información siempre segura. Esta realidad que aparenta un ideal utópico es en verdad posible gracias a nuevas tecnologías. Este sistema habilita un verdadero trabajo en equipo, tendiendo una pauta para que diferentes expertos puedan aportar al mismo tiempo en un mismo proyecto. Los resultados son simplemente asombrosos. Así se logra un diseño perfecto, un camión perfecto y gracias a él la cebada puede llegar fresca y en condiciones perfectas a la planta de producción. Pero la aventura para lograr la cerveza perfecta es aún larga. Cuando la cebada está en la planta, sufrirá una serie de cambios al mezclarse con otros ingredientes, cambios físicos y químicos que están muy estudiados para lograr el sabor perfecto. Artesanos de la industria han creado procesos para lograr esta bebida tan popular y al igual que todos, requieren herramientas confiables para ejecutar este proceso. Una cervecera cuenta con diferentes tanques instrumentados y equipamiento de procesos que deben soportar importantes cantidades de agua, cebada y muchos otros ingredientes que agregan valor al producto. Estos equipos deben ser capaces de manejar cambios de temperatura y presión de diferentes intensidades y tener una duración considerable. Para ello, los productores de estos equipos deben realizar una validación de sus modelos y así producirlos de una forma confiable y durable, garantizar su uso y tiempo de vida. Imaginen tener que llevar a cabo esta validación de manera manual. Decenas de tanques sirviendo de prototipos generarían una gran pérdida para la empresa. Por suerte, hoy en día tenemos al alcance herramientas que nos permiten reproducir estos comportamientos simulando entornos completos para poner a prueba cualquiera de nuestros diseños. Por suerte, tenemos ya una solución para desarrollar estas tecnologías. Gracias a estas aplicaciones podemos validar virtualmente el comportamiento del producto simulando diferentes procesos y escenarios para los que fue desarrollado todo de forma realista y con animaciones detalladas que ayudan a los ingenieros a tomar decisiones que garantizan un diseño óptimo en forma, en forma, peso y tamaño. Así se logra producir el equipo y herramientas perfectas para lograr ese sabor perfecto. A continuación, la cerveza saldrá de los tanques a través de líneas de envasado robotizadas. Los sistemas totalmente automatizados de envasado permiten crear ambientes asépticos que facilitan cumplir con las normas sanitarias. Cuando hablamos del diseño de los sistemas mecatrónicos que conforman las líneas de envasado, así como las disciplinas de diseño mecánico, eléctrico y electrónico que se integran una vez más para desarrollar soluciones dignas de la industria 4.0 mediante modelos de planta totalmente digitalizados para un mejor diseño de la disposición de las líneas, facilitando las posibles adecuaciones requeridas en el futuro. Comunicar adecuadamente toda la ingeniería, así como generar la documentación técnica, será fundamental durante el proceso de construcción y mantenimiento de nuestra planta y de todo el equipamiento de la misma. Cientos o miles de documentos de especificaciones y manuales de operación pueden ser fácilmente desarrollados casi automáticamente con herramientas de la más alta calidad. De esta manera, es posible crear ayudas visuales de manera efectiva y rápida, agilizando las actualizaciones del contenido tras cada modificación o mejora a nuestros productos y proyectos sin necesidad de volver a crear todo desde cero, añadiendo además la posibilidad de generar contenido interactivo, haciéndolo todavía más atractivo y didáctico. Una vez que la cerveza sale de los tanques y está lista, deberá entrar a la encarnizada competencia contra sus competidores. Una competencia para ser comprada por los consumidores. En la batalla del marketing, un arma que puede hacer una diferencia es una botella creativa, diseñada bajo estrategias de arte y comunicación, pensada para cautivar la vista e insertarse en la mente del consumidor por encima de la competencia. Solamente si logramos crear un concepto que trascienda el sabor, lograremos la venta que buscamos. Pero, ¿cómo diseñar esa botella perfecta y saber si nuestro diseño es capaz de cautivar y seducir al consumidor sin siquiera producir una botella para evitar desperdicios? La respuesta está en la innovación de las herramientas con las que hoy contamos. Con aplicaciones capaces de lograr renders de producto tan realistas que casi podrán tocarlos, soluciones dignas de ingenieros artistas, a través de estas es posible vender ideas y sueños sin producir una sola pieza. Gracias a esta tecnología se pueden hacer pruebas de mercado importantísimas para lograr el concepto artístico buscado. Y una vez conforme, producir las millones de botellas que ganarán la batalla comercial en cientos de refrigeradores en las cadenas comerciales. Una vez logrado el concepto perfecto, será necesario producir envases como las botellas y los botes. Se requiere del desarrollo de herramientas y moldes, los cuales exigen alta precisión y validación de sus componentes para garantizar la máxima calidad y manufacturabilidad. Las funcionalidades de las suites de diseño para el diseño de moldes resultan excepcionales para reducir al mínimo el tiempo de desarrollo de estos herramientales de manufactura avanzada. A su vez, esta solución permite transmitir tus modelos a todo tipo de máquinas de control numérico para su manufactura. Con esta tecnología, se permite la comunicación con una infinidad de máquinas de corte, fresado, torno y electroerosión, así como la impresión en equipos de manufactura aditiva. Además, es posible automatizar las tareas de inspección de calidad al conectarla con aplicaciones de equipos de medición digital. Escaneo y mesas de coordenadas y compararlas contra los diseños 3D para llenar automáticamente los reportes del control de calidad. Los anuncios luminosos y decoración de los puntos de venta también son diseñados con la más alta eficiencia y calidad para lograr contribuir que la experiencia del consumidor sea perfecta. Desde procesos de termoformado, inyección de plástico, hasta el diseño de los circuitos de retroiluminación y partes decorativas. Como puedes ver, todo el proceso para traerte esa cerveza está elaborado con los estándares más altos y la mejor tecnología de vanguardia existente hasta el día de hoy. La misma que está presente en cada paso para lograr llevar la cerveza hasta tu mano. Pero no solo tu cerveza, tu camisa, zapatos, la computadora que usas, tu automóvil, tu reloj, tu teléfono. Cada pieza de tecnología con la que interactúas en tu vida es el resultado de un proceso. Y para diseñar y ejecutar este proceso, hubo que utilizar SolidWorks. La herramienta perfecta. Pero una herramienta es solo eso. La magia está en las manos que la manejan y es por eso que DMD es la verdadera solución detrás del software. Un equipo de profesionales expertos en cada detalle. Listos para resolver cualquier situación que puedas enfrentar. Listos para prepararte y convertirte en el experto que necesitas ser. Detrás de tu cerveza o cualquier producto, hay incontables procesos. Detrás de cada proceso, hay una solución en SolidWorks. Esta solución se logra gracias a manos y mentes expertas. Y los expertos de SolidWorks en México se llaman DMD. Hoy estamos aquí para invitarte una cerveza. Nos quedaremos aquí para ayudarte a lograr cualquier sueño que tengas. DMD. Tu aliado. Tu experto. Salud. Cont dissipati. Miapare. cosplay. Que tal. Yo.